hola qué tal mi nombre es jimmy hernández soy físico de la facultad de ciencias y estudié el posgrado en ciencias matemáticas aquí mismo en la unam y soy originario de tabasco actualmente soy subdirector de inteligencia artificial y labor en banca en donde desarrollo modelos de ciencia de datos machine learning y también construyó diferentes flujos para disponibilizar toda la información para el consumo de modelos elaborado durante varios años en toda la parte de ciencia de datos en otras empresas más orientadas a seguridad y actualmente pues estoy en banca yo creo que la carrera de física nos prepara para resolver problemas de cualquier naturaleza y yo creo que eso es algo súper importante sin embargo yo diría que hay ciertas cuestiones que nos faltan aprender sobre todo siendo muy específicos áreas de probabilidad y estadística creo que esas esas materias y ese conocimiento si si nos si nos es muy necesario dentro de la industria y pues uno no tiene que aprender muchas veces por nuestra cuenta creo que también la parte de computación un poco más orientada hacia lo que se ve en la industria que es quizás un poco más de enfoque hacia lo que es orientado a objetos y en la facultad vemos un poquito más de programación estructurada orientada a métodos numéricos sin embargo si nos ayuda digamos bastante y no es tan difícil hacer el digamos el la unión de estas de estos dos enfoques sin embargo yo lo que recibe salto bastante es el aprendizaje en el área de probabilidad estadística es sumamente importante y creo que nos falta cubrir esos campos yo creo que algo muy importante es la capacidad de trabajar en equipo y la capacidad de relacionarte con diferentes áreas porque dentro de las empresas pues existen muchas áreas que quizás no son tan técnicas y que necesitan que aterricemos ideas un poco más asociadas a la vida real o con ejemplos un poco más claro entonces yo creo que esas habilidades si nos hacen falta porque muchas veces somos un poco técnicos yo recomendaría a los estudiantes que ya van a egresar revisar las vacantes para que se informen sobre las tecnologías que solicitan algunas de las empresas pueden realizar certificaciones que les preparan para poder digamos aprender esas tecnologías lo que le llaman en la industria frameworks o bibliotecas específicas uno enfrenta que el proyecto es mucho más complejo de lo que uno piensa tanto en desarrollo como en interacción con otras áreas tiene ciertas dependencias de información tienes dependencias de infraestructura y yo creo que eso no lo alcanzamos a visualizar cuando estamos estudiando el posgrado y es sumamente relevante en la industria todo lo que desarrollamos en la industria se tiene que materializar en algo que sea útil y utilizable tanto para la empresa para la cual desarrollamos o si esta empresa es proveedora de otra pues que tenga un valor y que realmente aporte algo a los sistemas que ellos manejan les agradezco a todos y les comento que generalmente doy cursos en la facultad de ciencias me pueden buscar en los horarios y si tienen algunas dudas pues pueden platicar conmigo ahí en la clase y no se les olvide que la aleatoriedad está presente en casi todos los fenómenos que nos enfrentamos por lo que es muy importante que estudiamos probabilidad y estadística ingresos en la apariencia Se βchenla y